Lo que usted debe saber de, algo muy importante, sobre todo en esta época, gente que de pronto quiere cambiar de empleo, que está buscando empleo, pues bueno, lo que se debe saber precisamente de cómo conseguir trabajo. Para muchos, encontrar un trabajo que se ajuste a las necesidades de cada persona es quizá una de las tareas más dispendiosas y difíciles. Es sencillo, lasimosamente la gente no sabe buscar trabajo. Cuando usted tiene una búsqueda estratégica, las cosas comienzan a hacerse con facilidad. Pero para tener una búsqueda estratégica, usted lo primero que tiene que hacer es escoger. Lastimosamente, el colombiano no le enseñaron a escoger. A nosotros nos enseñan a ser escogidos. Y cuando usted comienza a escoger, usted comienza a visualizar cuáles son las empresas en las que quiere trabajar. Y cuando usted tiene claro dónde quiere trabajar, comienza a establecer unas estrategias específicas para llegar allá. Pero para llegar al empleo ideal, se debe empezar por tener claridad y calidad en la hoja de vida. La hoja de vida debería ser específica para cada una de las empresas. Y cada una de las empresas debería decirle no lo que usted es, porque la hoja de vida no dice lo que usted es. Debería decir lo que usted puede hacer por ese cliente. Es que no se nos olvide que esto es un proceso de mercadeo, esto es un proceso de venta. Además de tener en cuenta otros aspectos que son importantes para las empresas, pero sobre todo para usted. Consejos para conseguir empleo. Escoja en un rango de 30 a 60 empresas y ubique el cargo a postularse. Haga la hoja de vida dirigida pensando no en la empresa, sino en el que podría ser su jefe. Actualice sus datos en la red profesional LinkedIn. Prepárese muy bien para la entrevista. En la entrevista muéstrese cómo es, sea usted mismo, no trate de impresionar. Siga estas recomendaciones y seguramente encontrará ese empleo que tanto desea.